Tienes sangre de nariz, eh Te has pasado, tú Normal, tío, me reventaba tú Muy buenas, gente, yo soy Javi y aquí estamos en un nuevo vídeo Estamos aquí con Bruno, con Jesús, con Xavi y con Marc Bueno, estoy un poco constipado, por eso mi voz Que hoy va a ser el vídeo más locura de todo el verano, de saltos al agua Hoy vamos a hacer el triple back, nos quedan como 100 suscriptores para 50.000 Así que en este vídeo, reventad el botón a likes por la locura que se viene Y también, todos los que no estéis suscritos, suscribiros Bruno, es el más loco de aquí, va a hacer un triple front flip desde 7 metros Y se va a saltar esta valla a doble front Que como se ve aquí, hay rocas bajo y es una altura de 8 metros Y luego, esto ya no es seguro, pero dice que si se ve bien, prueba un doble back Pero eso ya sí se ve bien Vamos, Jesús, tú qué, doble front Y 6 triples allí Y luego un side y un front desde ahí que son 10 metros Y bueno, luego iremos viendo ya más saltos y demás Y sobre la marcha ya haremos más saltos Pero como veis, va a ser una locura Pero de momento, vamos a calentar un poquito con saltos básicos Y empezamos con las locuras Que madre mía, hoy alguno de nosotros acaba muy mal Vale, a Bruno ya se le está empezando a pillar y quiere hacer un doble front a esta altura Aquí es un metro o menos Oigo, pues casi, eh Loco, casi Casi Te falta nada Te falta nada Vale, pues vamos Jesús y yo abajo con la GoPro Y Bruno se va a saltar la valla a doble front Nos quedaremos bajo grabando y también por si le pasa algo sacarle Vamos, vamos a ello Dice que no le da miedo, está pillado ¿Estás bien? ¿Estás bien, loco? Loco ¿Estás bien, tío? Me ha dado la boca del estómago, tío Tienes sangre de nariz, eh Te has pasado, tú Normal, tío, me has reventado Dios Vale, pues ya estamos aquí más tranquilizados y tal Bruno se le había dormido la cara Le sangraba un poco la nariz Ha sido bastante locura, la verdad O sea, más o menos que no notabas la cara, ¿no? En vez de la cara estaba dormido Y bueno, ahora Jesús quiere hacer ya del tirón un doble front ¿Desde dónde? ¿Desde el piquito este de ahí? Sí, con eso Vale, va Bueno, vamos a ver qué tal el doble front de Jesús ¡Oh! ¡Dios! Deja que me enfoca a ver, tío ¡Brutal! ¡Ay! Ha intentado a Nani, pero es un... Te ha salido el front Espaldazo de Jesús a doble front No sé si no está en cámara, pero tiene manchas rojas Ha pasado lo típico Que das dos vueltas A la segunda te pierdes No sabes dónde estás Y dices, vale Me abro ya Y pues... He hecho uno y digo En el segundo ya no he visto nada Digo, vale, lo clavo Y no Te abres y dices, voy a caer genial Y pam, de espaldas Ahora sí, nos relajamos un poquito En cuanto venga Free Soul y demás Hago mi triple back Y seguimos haciendo algunos dobles y triples Y a ver qué tal Unos momentos después Bueno, pues ya ha llegado Free Soul Que está aquí Vamos a hacer algunos saltos básicos Para calentar un poquito Luego haré un doble backflip De donde siempre Para calentar Y enseguida pasaremos al triple 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 Estoy tenso La patata se sale del pecho ¿No? Se quedarán bajo y tal Por si me pasa algo Claro, claro Lo tenemos controlado Y nada Y a ver si se sale bien Que nos está difícil Pero a ver qué tal Claro, nosotros lo tenemos controlado ¿Tú qué? ¿Cómo lo tienes? Yo rodaré y ahí ya Ya está Vale, vamos Vamos a ver qué tal Bueno, pues voy a hacer un doble backflip De donde siempre Luego me subiré con Jesús al triple Saltaré para romperme el agua No sé si hace algo Pero bueno, es psicológico Me rompe el agua Y nada más Y aparte hago el triple Vamos a ver Yo estoy tenso Bueno, pues ya han pasado unas horas Desde los altos Ya hemos comido Nos hemos duchado y tal Y la verdad es que Se nos ha ido un montón la olla Íbamos súper motivados En plan Todo es muy fácil Hacemos dobles Triples Todo es súper fácil Pero en el primer plancha C-01 Que ha sacado sangre y todo Se ha quedado sin respiración Nos hemos dado cuenta De que era bastante serio esto Luego Jesús ha hecho el doble También planchazo Y hemos dicho Vale, vamos a calmarnos Porque podemos acabar muy mal hoy Al final solo habéis visto Dos altos guapos Los demás los hemos tenido que cancelar Porque de verdad Que íbamos a matarnos O sea, eso no iba a salir bien Pero iremos al fanjump en septiembre Con Golf y demás Que es la gente que ha venido Al final del vídeo Iremos al fanjump con ellos Y estaremos en las camas elásticas Practicando un montón de dobles mortales Para asimilar el giro Saber cuándo abrirse Y todo eso Eso lo haremos en septiembre ¿Vale? Y ese mismo día La idea es echar algún triple Al final del día Después de haber practicado Un montón de dobles Pues echar algún triple Asimilar lo que es el giro y demás Y luego poder pasarlo al agua Y eso, como os prometí Si llegamos a 50.000 Haría un triple backflip Y así será Pero primero voy a prepararme Bastante bien Para que el día que lo haga No pegarme plancha Si todo va bien Pues como he dicho En el fanjump Veréis mi primer triple Y si no Antes de que acabe el año Que ya estaremos bastante más preparados Iremos al río Y llegaremos triples Y eso Hemos acabado luego Un poco súper rayados Con tanta caída Porque nos hemos dado cuenta De que podremos haber acabado muy mal Y al final Nos hemos acabado bajando del río No hemos hecho muchos saltos Pero igualmente Creo que ha quedado un vídeo Bastante entretenido para vosotros Para nosotros ha sido un susto Pero para vosotros Habrá sido entretenido Si os acordáis En el vídeo que hicimos de dobles En junio Yo también os prometí Que haría un frontflip Desde la valla Y sí que lo hice Lo estoy viendo por pantalla Una o dos semanas después De prometeros eso Lo intenté Y me fui de plancha Y me dolió Me quedé sin respiración 15 segundos o así Pero hoy no Después de todo No me ha parecido tirarle Pero bueno Que en pantalla lo habréis visto Y sí que la acabé echando Y nada El día del fanchamp lo grabaré Por supuesto Estaremos entrenando durísimo Y luego pues No sé Igual en septiembre O igual en diciembre O cuando nos veamos preparados Nos iremos al río Y haremos los triples Así que nada Espero que os haya gustado Dejad un like Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!